Llega el verano o condiciones difíciles, por ejemplo, que él llegue a helar cuando usted no lo espera, por ejemplo, en el mes de octubre, hace como un año, dos años, que lo justo en el mes de octubre, que uno no estaba preparado para esa situación, entonces el hecho de que usted tenga planeado con cierto producto que usted tiene en su huerta y que eso ya no cuenta porque le cayó una helada una granizada o porque no tiene el agua para regar, entonces es un trabajo perdido y aparte de eso se incrementa otro trabajo que es el de volver a programarse en el tiempo, de decir cuánto tiempo voy a gastar en volver a tener ese cultivo como lo tenía hasta ese momento. Cuando hablamos del clima en general, nos referimos a tres factores que intervienen en el estado atmosférico, la temperatura media, la precipitación y el viento. El clima no es el estado de tiempo que varía diariamente, sino el comportamiento de estos factores en un lapso de 30 años. Para comprender el cambio climático, es necesario observar las modificaciones en la distribución de los patrones del clima en periodos comparables de tiempo, que se analizan mediante lo que llamamos escenarios de cambio climático, es decir, representaciones de cómo sería el clima futuro, bajo concentraciones determinadas de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ahora bien, el cambio climático es un fenómeno natural del planeta Tierra que se ha visto afectado, directa o indirectamente por las actividades humanas. En una época de verano, intenso, ya si podemos ver que todas las afluentes que van hacia la quebradita, pues comienzan a disminuir. En esto ha intervenido mucho la parte humana, la parte del ser humano ha sido un poco destructor, porque ha tratado de tarar los fralejones, ha causado incendios. Si vemos también, pues ha hecho muchas prácticas de agricultura y de ganadería. Entonces, todo esto ha afectado, en cierta manera, este ecosistema. En la época de verano, hay mucho desabastimiento de agua. Si vemos en la parte de abajo, ya digamos, la población está creciendo, ¿sí? Entonces, ya no alcanza a cubrir, digamos, a todos los usuarios. Entonces, nos estamos viendo afectados precisamente por todas esas malas prácticas agrícolas y pecuarias y ambientales que nosotros mismos hemos causado. Si bien el objetivo de los estudios no es predecir el futuro climático, sí lo es el de hacer una evaluación de un amplio espectro de posibilidades respecto al comportamiento del clima en el futuro. Esto con el fin de comprender las incertidumbres asociadas a los efectos del cambio climático sobre los sistemas naturales y humanos que integran el complejo terrestre. La adaptación al cambio climático involucra una serie de medidas o ajustes en estos socioecosistemas frente a estímulos climáticos, reales o proyectados, que representan las posibles amenazas. La formulación de estos ajustes depende del estado en el que se encuentren los sistemas, es decir, su sensibilidad, así como de su capacidad de adaptación frente a los diferentes estímulos del clima. Esta relación entre sensibilidad y capacidad adaptativa se denomina vulnerabilidad y junto con la amenaza determina los riesgos frente al cambio climático. De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad al cambio climático de la cuenca del lago de Tota, las amenazas están determinadas por los cambios porcentuales en la precipitación, los cuales podrían aumentar entre el 15 y el 25%. En la temperatura, eventualmente podría aumentar entre 0.7 a 0.9 grados centígrados para el periodo de 2026 a 2050. El clima está cambiando, por lo tanto nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio y por supuesto que va a ser más fácil si encontramos un entorno propicio para adaptarnos, o sea, más flora, cuidemos la fauna, cuidemos el entorno del agua, en este caso nuestro lago de Tota, ese es el objetivo primordial de esta reserva, cuidar el agua. El lago de Tota presenta muchos servicios ecosistémicos, pero el más importante es el agua de la cual toman alrededor de 300 mil personas en ese territorio y tenemos que cuidarlo y prepararnos para ese cambio climático. Para enfrentar los posibles efectos que tendrán los cambios en temperatura y precipitación sobre los socioecosistemas, es preciso que tanto las autoridades como los habitantes tomen decisiones y adopten prácticas encaminadas a reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa. Desde el proyecto AICA, se están formulando estrategias para adaptarse a los impactos y efectos del cambio climático. Algunos ejemplos de posibles acciones de adaptación son En cuanto a la biodiversidad, las acciones pueden estar enfocadas en la restauración de ecosistemas que mejoren la respuesta de los mismos frente a eventos extremos o la inclusión de criterios de cambio climático en los planes de ordenamiento territorial que permitan tomar decisiones sobre el uso de los recursos naturales del territorio. Las acciones de adaptación para contribuir a la seguridad alimentaria de la cuenca involucran la aplicación de buenas prácticas agrícolas, la implementación de un sistema de alertas tempranas en el sector agrícola, la inclusión de sistemas agroforestales y el desarrollo de programas de gestión y manejo del recurso hídrico. Otras estrategias de adaptación, como la inclusión del enfoque de cambio climático en los programas de educación ambiental, la gestión del riesgo o los sistemas para la cosecha de agua lluvia en tiempos de sequía, podrían resultar sumamente beneficiosas. Un buen comienzo para encaminar las acciones de adaptación en la cuenca ha consistido en la identificación de buenas prácticas agrícolas para la producción de cebolla, papa, hortalizas y frutales, así como proyectos e iniciativas de restauración, manejo de residuos sólidos, educación ambiental, entre otros. Las anteriores acciones permiten identificar la capacidad de adaptación del territorio y generar propuestas para fortalecer estas acciones, considerando los impactos de la variabilidad y el cambio climático en la cuenca. La organización nace porque hay unas señoras que se dan cuenta de la necesidad de volver a tiempos de antes cuando usted en su casa contaba con su huerta, con sus animales y que tenía de todo un poquito en la casa. Pues hay que continuar, hay que promover esto porque pues llega el momento en que acá por todo lado, cebolla. Entonces, nace como un proyecto de seguridad alimentaria para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, bueno, en general de la familia, sí. En el momento hemos estado haciendo restauración ecológica en nuestra parte de la zona de Páramo, en la zona de recarga hídrica. Se está haciendo selección en la fuente, donde estamos concientizando a cada habitante del casco urbano en cómo seleccionar. Aparte de eso, estamos seleccionando residuos aprovechables, como es residuos, el orgánico. Estamos con Alianza de Fomento Agropecuario, haciendo el proyecto de compostaje en el sitio donde va a ser el vivero. Este vivero se tiene como nombre establecimiento de vivero de alta montaña con plantas con dos vocaciones, una silvopastoril y la otra de reforestación. Entonces, lo que se busca con este proyecto es que podamos ayudar a la gente con, obviamente con el establecimiento de diferentes especies de plantas. Primero, en la parte forrajera, para ayudar con la nutrición de nuestros animales y en la parte forestal, pues para recuperar tantas zonas que han sido devastadas con las diferentes actividades del ser humano, como la tala, como la quema, en lugares estratégicos de conservación. Bueno, yo creo que la educación para la adaptación al cambio climático es muy importante. Desde mi ejercicio docente y junto con mis compañeros hemos venido realizando un trabajo de formación a estas nuevas generaciones con los estudiantes, enfatizando la importancia que tiene la educación de cuidar nuestro medio ambiente, nuestro contexto en el que vivimos, en la importancia de no talar los árboles, de cuidar el agua, de saber reciclar las basuras y darle un uso adecuado a las basuras. Mis proyectos se basan más que todo en educar a las personas desde un ámbito didáctico y desde edades tempranas. Entonces, esto ayuda para que los muchachos desde temprana edad conozcan lo que es el cambio climático, conozcan las iniciativas y las formas que hay para trabajar, para mejorar. Y se incentiven precisamente a trabajar en pro a través de pequeños hábitos para mejorar el ambiente. Me parece un tema de mucha importancia para el medio ambiente de la reforestación porque básicamente año con año perdemos hectáreas de espacio boscoso, increíbles cantidades de fauna, flora, humedad para la tierra también. Entonces, esa es básicamente mi iniciativa. Una reserva natural de la sociedad civil es un espacio en donde los particulares nos comprometemos a cuidar un espacio porque tiene algo que proteger. Flora, fauna, el territorio, el agua. Entonces, es importante porque es un compromiso de los particulares hacia la misma naturaleza, hacia la tierra. Es un elemental compromiso para las generaciones futuras el tener una reserva natural de la sociedad civil. La mujer a veces es demasiado generosa con todo lo que hace y uno mismo no valora ese trabajo. Entonces, estos proyectos sí le ayudan a uno a decir, esto es lo que usted está haciendo. Imagínese el impacto que usted tiene cuando usted hace eso. El proyecto AICA es un proyecto bastante útil para nosotros. ¿Por qué? Porque nos da una asesoría como un camino, una guía para exactamente saber en qué ámbito podemos ayudar para unirnos de manera un poco más pronunciada, un poco más evidente. Jóvenes como nosotros que tenemos la iniciativa de ayudar al entorno. Personas que ya tienen, digamos, una trayectoria y conocen un poco más al respecto y nos pueden dar ciertas bases para que nosotros también tomemos iniciativa y si queremos hacerlo, lo hagamos más grande. Gracias por ver el video.